Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a un nuevo unboxing con una cajita, un box set de la serie Ice de Masakazu Katsura también aprovechando que es el 40 aniversario de este mangaka como artista esta fue una caja que me traje de mi viaje de Japón, yo soy Carlos, comenzamos y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram en nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el Blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics y también en la aplicación FreakyInn, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos bueno como podemos observar aquí dice Ice Weekly Jump Presents Box tenemos Masakazu Katsura contiene 7 ítems especiales una figura de Iori ilustraciones portadas especiales del cómic menciona aquí un calendario y postcard y una serie de trading cards aparte de pins y un boleto de admisión tenemos aquí también el autógrafo en grande de Masakazu Katsura en el reverso nada más el nombre producido por Suecia este es su precio original 13.333 yen con impuestos 14.000 yen original de Japón pero esta caja la compramos en una de esas tiendas de segunda mano costó 1.080 yen o sea imagínense vamos a quitarle los los plásticos protectores la mayoría de las tiendas en los productos en esas etiquetas aquí te dice qué es lo que contiene o qué le falta en este caso aquí dice que todo el paquete estaba como nuevo solamente se abrió una vez pero en Japón también sucede de que si la caja o el empaque tiene algún daño baja considerablemente su precio demasiado tiene también su asa aquí te la lleves así que vamos a destaparla de este lado y veamos el interior y wow aquí están todos los elementos de este boxe vamos a ver chéquense nada más son los pins tres pins vemos a Yori a Itsuki no recuerdo si este es Izumi pero ahí están tres personajes de la serie tenemos aquí un sobrecito con ajá bueno pues este ya está abierto las trading cards bueno el sobre está genial trading cards special selection wow este está brillante como un prisma es el número uno tenemos el número dos tres wow 5 5 trading cards hoy están geniales voy a buscar micas para colocarlas atrás hay info del personaje y nada más impreso el autógrafo de Masakazu Katsura está genial vamos a ver qué más hay el calendario postcard postcard calendar vamos a ver bueno pues vamos a checar aquí tenemos unas postales del lado derecho y a la izquierda los días de la semana es un calendario universal es decir nada más podemos cambiar el día ahí lo estamos observando y también podemos personalizar ese día con una postal que tenemos a la derecha eso está genial tiene su guía de recorte para que extraigas las postales vamos a pasarlas uno por uno aquí está la figura una figura de Iori estamos viendo el proceso de creación un prototipo un coseto un modelado y el propio Masakazu Katsura supervisando la creación de esta figura vamos a ver desde ahí yo tengo otra figura aparte compré dos nada más que la otra no está armada y pegada chequense nada más qué belleza de figura ahí está está muy muy bonita son de esas figuras a escala que más o menos miden casi 30 centímetros wow está muy preciosa la figura de Iori muy muy bonita ya con la base pegada también está genial déjenme les muestro la otra que tengo aquí tengo la otra esta la compré también en otra tienda de segunda mano ahí está la abrí por abajo porque tengo dos porque esta la vi así suelta de hecho pues ya viendo venía en este paquete les digo yo no sabía que venía en una caja especial conmemorativa nada más que esta viene todavía para pegar venía así despegada originalmente y esta la compré por separado en otro en otro local allá en Japón si vean aquí está para pegar y bueno pues hay que ponerle pegamento ya queda así que tengo dos Iori que voy a hacer con dos está muy muy bonita exactamente las mismas formas no es diferente así que bueno esta la vamos a guardar para posteriormente pegarla les digo yo creo que originalmente así es como venía y pues la compré por separado no sabía que venía en este paquete esta figura de hecho pues la caja no tampoco en la tienda no decía que formaba parte de algún box set para mí fue sorpresivo encontrar una figura de Iori dado la época los años que ya pasaron también voy a ponerla a este lado pues estaba genial este es un boleto de admisión para algún evento yo creo tiene su sobrecito vean está muy padre el papel ahí está ponerle nombre edad fecha de nacimiento ticket de admisión si vienen fue en el 99 20 de diciembre del 99 hubo un evento está genial o al menos un evento ficticio yo creo voy a investigar a ver que si es que hubo un evento en tales fechas está muy bonito el sobre y obviamente el boleto y el panfletito lo que contiene el box es la figura de yori el libro de ilustraciones que está aquí especial comic covers ahorita lo vamos a ver las trading cards el calendario los pins y el boleto realizado por el estudio K2R que es el estudio de más caso Katsura chéquense el libro de ilustraciones qué bonita sobrecubierta es una sobrecubierta así vamos a ver si tiene algo abajo como trazado está muy genial la cubiertita es hardcover chéquense nada más ilustraciones de yori tabla de contenidos más ilustraciones dice aquí de verano también algunas ilustraciones usadas en la portada wow está muy bonita el arte está de lujo sobrecubiertas para el manga con razón vienen así es para que se los pongas a tus mangas ay qué genial ay me da cosa abrirlo wow tiene acabado metalizado y plastificado al mismo tiempo las palabras is tienen efecto metal y todo lo demás está plastificado como pueden observar sí cubiertas especiales para el cómic bueno ya saben que va el manga se dobla y esas son las solapas habrá quien se haya usado yo no las usaría es la última pero chequen la verdad está muy precioso el material obviamente no trae marcas también de doblez por lo mismo yo no yo no los usaría vamos a sacar un manga aquí tengo dos tomos de bit es el tomo 3 y 4 y bueno les digo aquí en México venían así eso vendría siendo el tomo 2 y de hecho hasta el tamaño es diferente aquí quedaría se doblar no 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 lo voy a doblar más bueno el caso es que chequen los mangas de bit para los que lo compramos en su época pues ya están algo amarillitos pero yo los conservo todavía en buen estado no no les pondría las sobrecubiertas definitivamente el tamaño es tan cubón las ediciones que trajo bueno que se editaron en España por planetas son versiones cansenban son más grandes y me parece que el contenido es de dos tomos en uno no he checado todavía pero si es es más son más páginas y más material bien pues ya regresamos las cubiertas a su empaque la verdad está impresionante hace recuento las cubiertas la invitación al ticket la figura que ya tengo dos les decía la tabla de contenidos el libro de ilustraciones la cajita el calendario postcards las trading cards y los pines vamos a sacarlos a ver están muy muy bonitos enfoque ahí está que genial este es un estampa si también es un pin o no no es un estampa es como una placa nada más no es pin habría estado genial pero estos tres si son pins muy bonito la verdad fue un una cuestión muy curiosa el haber encontrado este paquete de hecho yo no lo había visto me lo bajaron de un estante y me dijeron llévate esto ya no preguntes qué es y yo ok pues ya mételo a la canasta y este porque yo estaba viendo otras figuras y yo iba más por alguna figma de motoko kusanagi o alguna otra de kawai vivo porque en serio las figuras estaban a precios más o menos razonables totalmente diferentes a las que ya después se consiguen fuera de pero en estas tiendas los precios eran increíbles si en alguna ocasión se abren fronteras y se puede viajar de nuevo a este país no duden en visitar estas tiendas de segunda mano vean todo lo que hay no está dañado no está maltratado todo está en perfectas condiciones aunque bueno el sobrecito me habría gustado abrirlo yo verdad por primera vez aquí lo abrieron y lo rompieron pero bueno aún así es material altamente coleccionable obviamente yo no lo revendería por nada del mundo son de esas cuestiones que pues sí valen la pena conservar en muchos casos allá en Japón pues lo venden por falta de espacio o porque simplemente ya no les gustó o les aburrió y lo ponen a la venta chéquense nada más de 14 mil yenes a mil yenes o sea es mucho dinero de diferencia y vemos que está íntegro no hace falta nada y la caja también está impecable pues bueno amigos pues eso es lo que contiene este paquete que sacaron como vieron es un muy buen paquete justo también para seguir celebrando al artista que les parece si posteriormente pues mostramos los mangas que sacaron en editorial beat cuento con videogirai shadow lady set man ya dije videogirai ice y la contención también de videogirai videogirlen y algunos dvds como por ejemplo la serie completa de videogirai la serie completa de dna y esta de iria que él participó como diseño de personajes porque la historia es de otro autor me parece ya les estaremos dando más videos acerca de masacazo katsura celebrándole sus 40 años como artista yo soy carlos cuídense muchas gracias por este video no olviden comentar seguirnos en todas las redes sociales bye bye chau 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 Gracias por ver el video.